La cuarta carrera, premio Manhattan. Parte con retrasos, el número 6, falsa alarma. Trata de hacer la delantera, el número 1, Classroom. Tira tres cuartos cuerpos, pasa por acá más afuera, el número 5, Rusas. A tres cuartos cuerpos por dentro, corre el número 4, Oton. A dos cuerpos se ubica el número 7, Gran Candy. A un cuerpo y cuarto más abierto, el número 8, Maschio Velo. A dos cuerpos por dentro, corre el número 3, Sun Sun. A tres cuartos cuerpos por fuera, el número 2, Kelpis. Es 24 segundos, 58 centésimos, los 400, el punto 3, el número 5, Rusas. Mantiene la cabeza de ventaja, los 6 por dentro, Classroom. Ya están en la recta final. 300 metros finales, el punto 3, el número 5, Rusas. La cabeza de ventaja, los sigue y pasa a comandar el número 7, Gran Candy. Al pescueso más abierto, el número 8, Maschio Velo. Los demás no descuentan cuando enfrentan los últimos 220 para el disco, el 7, Gran Candy. Tres cuartos de cuerpo, los sigue. Rusas abierta, corre Maschio Velo. En los últimos 50 metros finales, el 7, Gran Candy gana la cuarta y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!